¡Suscríbete al canal! 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 colaboradores, y con eso me ayudaría muchísimo dejando su reacción y quedándose a ver el directo la más viral, ay Pedrito me sabes algo, que Pedro me sabes algo, lo dice saltanteo, que sabes de mi donde me has visto, yo no soy yo no soy Pedro, yo no soy te confundieron, me confundieron con otra, vámonos porque no tengo balas de la flatline nomás tengo 60 me confundieron, yo no era yo no era yo no he salido de mi casa la verdad, yo no he salido de mi casa amigos, no se les olvide de regalarme una linda reacción, recuerden que es gratis, si Facebook no les cobra nada me ayudan muchísimo regalándome una linda y bonita reacción, siguiendo la página compartiendo directo lo que usted quiera lo que usted quiera güerito, güerita, es gratis es gratis, es gratis que con chance y equipo entran en el amor de su vida, uno nunca sabe la verdad uno nunca sabe aquí hay gente, aquí hay gente, arriba arriba, ¿de dónde? enemigo derribado ah, caray, ¿no me lo marcó? vienen subiendo otros, creo no, no, no no me lo marcó ahí voy abajo otra vez hola, hola Heidi ¿cómo estás? bienvenido, bienvenida el turco, muchas gracias por ese like amigo, bienvenido Luis Antonio Carreño, muchas gracias por ese like la gótica culona recuerden que por cada por cada apoyo que tenemos hay un twerking por cada champion que tenemos sí no manches, ¿a poco hay un predador? aquí hay una mochila que lo matas ahí se marcó dos aquí hay una granada de fragmentación ¿dónde vieron este chaleco? está en la otra casa de enfrente ok, gracias en la otra, en la otra tu izquierda ok, gracias en el piso de abajo de nada aquí se llevó la debilidad ya por eso estaba yo aquí hay un cargador ay, no hola, Shang War ¿cómo es? Shang Warface muchas gracias Smith por ese like por ese follow no, por ese like amigo, bienvenido bienvenido, bienvenido Brian Vázquez muchas gracias por tu like Marlon muchas gracias por ese follow amigo, bienvenido ¿cómo estás? hola, Ángel de Jesús ¿cómo estás? bienvenido oye, mami saca esos movimientos saca esos movimientos mami aquí hay un cargador ligero no, ligero no, no, no no, no necesito eso ok, ya tengo hola, Marlon ¿cómo estás? bienvenido Stephanie muchas gracias por ese like bienvenido hola, Frank ¿cómo estás? bienvenido bienvenidos amigos a todos los que andan ahí en el directo no se les sabía regalarme una linda reacción y una compartida recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada amigos y a mí me dan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción y es gratis es gratis ¿cómo estás? Efraín Stephanie bienvenidas ¿cómo están? bienvenidas hola guapa buenas noches hola chino qué milagro que vienes por acá bienvenido ¿cómo estás? 274 días casi el año casi no vienes eso es lo peor del gato casi no vienes eso es lo peor del gato ¿qué he hecho mal yo? pensé que hoy era viernes no es mañana es mañana es mañana ya casi ya casi huele ya casi huele a viernes ya casi ya merito ya merito ¿qué se hace el viernes? ¿qué se hacen los viernes? todo un loquillo yo como no salgo me pierdo mucho sí la verdad que sí o sea parece chiste pero no Byron muchísimas gracias por ese like amigos bienvenidos ¿cómo estás? buenas noches ya Gitaran le leo la mano le leo la mano por dos mil la entrega le leo la mano le digo su futuro le concedo un deseo le digo que le espera que hubo parcerita hola rey muchas gracias por ese like amigos y por compartir el directo bienvenido de nuevo me da muchísimo gusto que regresen amigos me da muchísimo gusto que regresen Alex Medrano muchas gracias por ese like bienvenido muerte por mano no 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 cobre aquí no aquí sí tardo en morirme un poco la verdad aquí sí tardo en morirme un poco buenas tardes amigos a todos los que andan ahí en el chat o buenas noches y su horario ya es nocturno bienvenidos bienvenides para los que son este ¿cómo se les dice? compañeres bienvenides a todos bienvenides gente José no no lo que tengo bien sensible así es José así es José muerte por tiempo no cobre no me eches la sal 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 amigos no se les olvide regalarme una linda reacción y una compartida recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada amigos y que me ayudan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda reacción falta aquí 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 cuidado cuidado arriba arriba y al lado arriba y un lado y al otro y por aquí y por allá y por todos lados voy a intentar voy a intentar una buena esquina estás ganando el área están arriba son una bestia compa tienen franco tienen franco ¿estos son cuántos son? no me lo marca la este son tres son tres son tres son tres tonigalito muchas gracias por este follow amigo bienvenido ¿cómo están? me viene una aquí de frente confíjate tirate 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 no no son buenísimos son buenísimos no no me la dejaron ni correr me dispararon ay la bestia a la bestia si me dio necesito ayuda no y José está cambiando la del otro lado viene para acá vamos o qué no no vengas para acá José son buenos por ahí date la vuelta papacito porque yo no te voy a abrir por aquí date la vuelta date la vuelta George muchas gracias por este like amigo bienvenidos ¿qué rango estoy? estoy en diamante 2 diamante 2 tercera persona y maestro en primera ya maestro ya ahí lo voy a dejar no vamos a seguir no vamos a intentar llegar a predador o al menos este que sea fuera de directo porque en directo no se puede me pongo muy muy nerviosa me pongo muy muy nerviosa tiene que ser fuera aquí aquí en tercera pues estamos intentando subir igual a maestro a ver si podemos llegar a ver si podemos llegar el día de hoy John muchas gracias por este like amigo bienvenido amigos 5 reacciones para las 30 recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada amigos y que a mí me ayudan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción muerte aquí a ver ¿qué están haciendo amigos? aparte de estar en este directo ¿qué se están haciendo? están cenando están comiendo están reposando la comida están a punto de salir porque ya casi es viernes ¿qué se hace? ¿qué se hace? sopita sopita al ratito vuelve me va a compartir sopita me vuelves a compartir cuando diga la hora a la hora me vuelves a compartir me están disparando Gerson muchas gracias por ese like amigo bienvenido ¿cómo estás? buenas buenas tardes buenas noches no sé cómo quieres que te diga Dago muchas gracias Dago por ese like bienvenido buenas noches amigos no se les olvide regalarme a la lección recuerden que Facebook no les fuera nada me están disparando compartiendo el directo yo comiendo y viendo el directo eso Dieguito eso como debe ser provechito Dieguito pobre provechito come despacito porque no te vayas a morar Jesús 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 está por caer un aguacero ahí me dicen sí sí traían lombo con esa me mandaron a mí hola Pedro Arzola muchísimas gracias por ese like amigo bienvenido deposité su like en este stream porque atención porque atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias amé de espinosa muchas gracias por ese like amigo bienvenido está potente el collar de chamán ah es que está al revés ahí está que se vea la concha dale listo José dale listo dale listo yo no tengo ipad número de cuenta número de cuenta es aquí abajo en el chat a un lado aparece un regalito o una estrellita a ese número de cuenta debe depositar lo que usted puse cooperar verdad porque yo no vengo aquí a robarle amigo amiga güerito güerita yo nada más vengo aquí a sacarle una bella y hermosa sonrisa a que vea a que vea los tips que hace la BLG a que vean los tips que hace la BLG y vean como la matan a que aprendan yo no vengo aquí a robarle amigo amiga yo no vengo aquí a exigirle yo nada más vengo a sacarle a una linda sonrisa y a que me regale una linda y bonita reacción muchas gracias por irse la amigos de ustedes no se les olvide compartir el directo y regalarme una linda reacción amigos recuerden que es gratis y que facebook no les cobra nada faltan 5 reacciones para las 40 recuerden que esa es gratis amigos es gratis es gratis hora de encuerarse para luego es tarde para luego es tarde ojo ojo Beli tiene palabra de vendedora estrella yo creo que si pongo mi local amigos si la armo vendiendo la verdad yo me acuerdo yo sé que sí hola Keiner un chico de expresión like saludos Polovi Keiner Polovi la verdad sí la verdad sí es muy triste la verdad te baja un poco el ánimo y que nadie te apoye que nadie deje su like que nadie se quede en directo y todo pero ahorita me pone muy contenta verlos aquí me gusta me gusta desde el día uno ay sí bueno eso sí te lo veo eso sí te lo veo la verdad eso sí te lo veo Polovi Rey Polovi chiquen que lo que te que se fue chiquen Luis González y Diego Arias muchísimas gracias por sus likes amigos bienvenidos cáiganse con las estrellas ay no siento hola chon oye chon porque ya no me contestas ni siquiera sé que te hice te inscribí y nada pero bueno no sé qué pasó chon no sé qué pasó ya no te voy a molestar la verdad ya no te voy a molestar bienvenidos a todos al stream amigos no se les olvide regalarme una linda reacción y una compartida que Facebook no les cobra nada veli qué pasó con el cut ya no vas a jugar sí sí voy a jugar chino nada más deja que yo suba maestro tercera persona y me voy para el cut primero un juego y después otro no puedo dejar nada a medias no puedo dejar nada a medias chino no puedo dejar nada a medias para el lunes bueno ok amigos lo que sí es que los invito cordialmente a todos los que están aquí en directo para que el sábado el sábado estén aquí y no se pierdan el stream ¿por qué? porque es un día un poco muy un poco y muy especial porque es el cumpleaños de mi mamá amigos mi mamá siempre está viendo el directo y quiero que todos la feliciten ese día de su cumpleaños así que se los digo de una vez amigos para que no se les vaya a olvidar el día sábado tienen que estar aquí amigos tienen que estar aquí para darle sus felicitaciones a la suegra de todos a la suegra de México internacional empieza la vuelta atrás de la milla así es la señora la señora va a estar cumpliendo años va a estar cumpliendo años y pues como yo no voy a estar con ella amigos pues no puedo ir para allá pero pues por lo menos aquí pues cantarle las mañanitas y todo para que estén pendientes y si vengan Sopita ya sabes Sopita no me falles Sopita tú eres la esperanza de México tú eres la esperanza de Beli ¿cuántos cumple mi segrita? poquitos cumple poquitos cumple poquitos números números no poquitos 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 no puedo decirle edad porque se enamoran y yo no quiero tener padrastro la verdad abajo entonces no se vale abajo cuando se va se va se va no tengo ni balas no tengo ni armas no tengo nada ya dijo digo que el lunes va a mandar estrellas espero que tú estás bien rey ya que pusiste que el lunes el lunes ah bueno yo espero que el lunes también lo mande ¿pa' dónde se fue? pues yo llenéme para este lado me acordé directo cuando le ganaste el celular sí sí fue el año pasado el año pasado le regalé su teléfono e hizo pita y es que se me ha olvidado se me ha olvidado subir tiktoks pero ya ya me tengo que ya me tengo que apocar de nuevo a eso porque no he subido la verdad no he subido no he subido y tú puedes ver las huellas chicas si se fue por acá vayamos 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 busca las huellas ahí voy no puedo correr hola tommy muchas gracias por seguir la página amigo sí por acá a ver no por acá se fue por acá exploremos por aquí ah mira revivieron allá viste mejor que la canción el siguiente anillo no está cerca ay si juro a team bélicos a la bestia compa suministros extras aquí no sigo las huellas sigo las huellas para que me maten porque no tengo ni armas ni balas ni nada de eso ni nada por el estilo vamos a llegar a ti el par está para acá está para acá está para acá a la bestia atrás 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 no tengo balas no tengo balas no existe nada solo que estoy un poco triste pero no no lo peor 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 ay no chon no 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 como crees no háganse para acá háganse para acá háganse para acá yo sabes que yo te aprecio muchísimo chon no te preocupes si me saqué de onda porque dije te mandé mensaje me dijiste de donde puedo contactarte te mandé mensaje no me dijiste nada y yo dije bueno que pasó con chon que hice hola javier vaya como estás bienvenidos hola gerald como estás saludos desde belice saludos desde mexico me da muchísimo gusto que estés aquí bienvenido bienvenido muchísimas gracias chon por estas 330 espero que sean las primeras en este directo recargando muchas gracias muchas gracias por el amor agradezco muchísimo la verdad mujeres y cho muchas gracias por sus likes amigos muchas gracias necesito armas necesito armas no tengo armas no tengo nada por eso me tiraron 301 recargando yo me meto en fate ahí ya se confió en mi peor puede que haya algo bueno por aquí que bueno voy a que buena que bueno voy a una pinche y cualquier cosa chon en lo que yo pueda apoyarte ahí estoy cuando quieras hablar cuando quieras platicar mandame mensaje que yo te voy a contestar chon o que digan que yo no contesto primero te contesta el bot si es por la página pero luego te contesto yo a cualquiera me encanta cuando se ponen cariño nos vamos por acá puede que haya algo bueno por aquí aquí tengo uno contacto con amenaza disparando un enemigo derivado un pelotón completo es un pelotón completo escaneando el área bueno nomás falta disparando en definitiva está lista colegas enemigo eliminado la fuerza de mi sino está de mi parte palomí no he hecho nada no he hecho nada pero pues palomí se puso intensa la vieja esta dijo porque dijo más te vale no cabrían eres arte eres arte yo admiro muchas gracias diana muchas gracias pues mira aquí no hay personalidad no hay baile no hay baile no hay baile no hay baile sensual no hay este pues así demostraciones pero si hay una buena intención y ganas de hacerlo sonreír y si están pasando un mal día o están aburridos pues aquí estoy yo que soy su payas pero si me es muy bonito que estén aquí en el directo y que se vea el apoyo de su parte hacia mí y eso se los agradezco mucho han sido unos meses muy difíciles y creo que ahora pues se vienen tiempos mejores y eso lo agradezco que sigan aquí sigan apoyando sigan en este directo sea la persona que sea tiene mi amistad dentro del stream y fuera del stream soy así y bueno ya porque voy a chillar como ya tiene más de ustedes ya no leo ¿verdad? el inundante no me dijiste me voy a tatuar team bélicos estoy en el chiquito si te estoy leyendo Dana si te estoy leyendo no hombre ojalá ojalá algún día seré famosa y me acordaré de aquellos que estuvieron al inicio de mis streams el Josué el Ángel el Ángel la Dana hermosa la zonita tengo uno aquí tengo uno aquí hola vamos el Diego John Ángel Ángel Reyes Codin dale clarividencia tengo son blood hundor disparando contacto ahí a la vía de Codin roca ¡PALAVERS! hola Dani Medina ¿cómo estás? bienvenido buenas tardes una eva una eva una eva porque quieren llevar una eva timbelico la bestia copa Codin me dio clarividencia timbelico la bestia nada que me escuelta una mera nada que encuentre la pinche mira que yo quiero ojalá 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 que así perdure ojalá que así perdure ojalá que así perdure la verdad ojalá estamos intentando que con esta semana se puedan activar los colaboradores así que yo les invito a que si hoy están aquí en el directo mañana me sigan apoyando regresando al stream aunque sea dos minutos viendo el directo y dejando su reacción se los agradecería muchísimo para que facebook me los cuente como espectadores recurrentes amigos yo se los agradecería a ti todo corazón confía en ti si luchas la noticia no es de sonrosa yo vine por el mundo eso mamá soy yo soy de ecuador y estoy viendo algunos medios sobre México de sonora son muy buenos te quería contar eso lo bueno que a mi no me afecta dirigir al andrán le garreta porque no soy de sonora uno se aventó ojo va bajando va bajando va bajando va bajando va bajando allá si si pero no pues es 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 rojo tengo miedo jason no no pero no era pero ese like bienvenido no no es pregador no es pregador es un board no es pregador no es pregador no es pregador no es pregador pobrecito una victoria rápida un pelotón eh cayeron 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 ven ahí hay un cargador de energía ven ya están aquí ya están aquí ya están aquí ya están aquí son dos no es la bestia su falta harine jason no es la bestia para de configuración el elected sereno del presidente no cuál es la Wizard dejar el tipo de aquí Lo bueno que les van a quitar el golpe Mira ese daño, papi Me salió re culero Ese vato hacia mi cuerpo Oscar Sánchez Muchas gracias por ese like, amigo Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Quién llegó aquí? Pero ya sabía que estaba detrás de la piedra ¿Cómo es eso posible? Hoy me estaba acordando de ti, Martínez ¿Cómo es eso, no? Hace ratito, antes de empezar directo Le estaba yo diciendo a Antonio Que no sabía nada de ti ¡Hola, Martínez! No sabes, esta sonrisa de verdad Me da muchísimo gusto que estés aquí Ya te extrañaba Ya te extrañaba ¡Hola, Martínez! ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Amigos, 5 reacciones para la 50 Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos Y que me ayudan muchísimo compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Faltan 5 reacciones para la 50 Jorge Torres Muchísimas gracias por este like, amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge ¿Qué? No, 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 no Porque se va a robar ¡Ay, Martínez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Martínez! ¡Ay, Martínez! ¿Cómo estás, Martínez? ¿Cómo te va? ¡Ay, muchas gracias, Martínez! Por las estrellitas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Martínez Amigos, 5 reacciones para la 50 Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos Y que me ayudan muchísimo compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Ayuden a la Belligi a activar los colaboradores, amigos Solo se tienen que quedar 3 minutos al directo Y dejar su linda reacción Y regresar en el día de mañana también ¿Cómo lo es? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Yo sé que sí se puede, amigos Yo sé que sí se puede ¿Están mirando desgraciados? Voy a por ustedes Tenemos trabajo que hacer Así que moveos Martínez, muchas gracias por su like, Sopita No hubieras dejado tu like, Sopita ¿Cómo de que no? ¿De qué parte eres? Soy de Tabasco, pero vivo en Durango ¡Soy en México! ¡Soy de México! ¡Soy de México! ¡México! 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 Amigos, 4 reacciones para las 50 referencias Así que Facebook no les cobra nada, amigos Así que me ayudan muchísimo compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción ¡Es gratis! ¡Si se va el directo, se fue la luz, amigos! ¡Muy gracias a diario! Amiga mía ¡Princesa de un cuento infinito! ¡Princesa de un cuento infinito! ¡Ay, amiga! ¿Cómo estás? Bienvenida ¡Qué milagro que vienes tú por acá Por estos rumos! ¡Yo estoy bien, Martínez! ¡Estoy bien! ¡Cayó mucha gente aquí! ¡Horriendo! ¡Cuidado donde caen! ¡Cuidado donde caen! ¡Un día que puedas jugar! ¡Pero fuera de directo! ¡Fox, Fox! ¡Reyes, que era de León, Leonel Méndez! ¡Muchas gracias por esos likes! ¡Mande! ¡Cero arrematado! ¡Ay, Dios! ¿Cuántos son, José? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Una loca! ¡Es una loca! ¡A la bestia, cuatro! ¡Ah, la loca! ¡Ah, también, mira! ¡Derribé a dos! ¡A ver, Iguana! ¡Yo tumbo acá, la loca! Ok ¿Tú estás loca ya? Ok, ok, ok ¡Hola, Yami! ¡El narco! ¡Te ves muy bien, amiga! ¡Es el cánter, Eri! ¡Pues ahí vamos, amiga! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! Agarra la tarjeta de Josué Agarra la tarjeta de Josué ¿Dónde estás, Josué? ¿Dónde estás, Josué? Voy a expirar, voy a expirar en la casa En el segundo piso ¡Ahí voy, 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 voy ¡Voy, voy, 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 voy! Aquí estoy, Josué Ya la agarré No vean la luz, por favor Ya la agarré, ya la agarré ¡Amigos! No se les de bien Regalaron una linda reacción Y una compartida Faltan 5 reacciones para las 60 Recuerden que es rate Así que Facebook no les cobra nada, amigos Así que me ayudan muchísimo Compartiendo el directo y regalándome Una linda reacción, voy yo Voy yo, si quieres Soy más cerca Pues yo llevo más rápido Ah, o sea, yo Tengo a mi mother Gracias Ándale Eso, Leonel Así es como debe de ser Así es como debe de ser Así es como debe de ser No, y eso que no han visto a Martínez En sus mejores tiempos Cuando me quería más Me mandaban unas muy buenas estrellas Que se agradecían Todavía me acuerdo que me iba a mandar Para que yo me alaciera mi cabello Porque lo tengo que este cabello Ya es de aquí, ya tengo un hueco de que se me cae Pero pues nomás no Y está bien El niño se fue de vacaciones, lo disfrutó Espero que me haya extraído algo Martínez Espero que me haya extraído algo Es cercano Muchas gracias, amiga Por compartir el directo Amigos, no se les sabía De regalarme una linda reacción Faltan cinco reacciones Para las ciencias Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada, amigos Y a mí me ha ido muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita reacción ¡Hola, Angelito! ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo Muchas gracias por el like Martínez Muchas gracias por compartir el directo Jerez Ayala Muchas gracias por este like, amigo Bienvenido Este, Eric Ramos ¿Dónde estás, Eric? Bienvenido Muchas gracias por seguir la página Bienvenido a esta pequeña Y muy bonita comunidad, amigo ¿Cómo estás? Buenas noches Alguien tiene diez estrellas, amigos Voy a aprovechar a Martínez A ver si se activa Una fiesta de estrellas, amigos Alguien que le sobre diez Que sí que estaba Me decía que alguien hablaba Alguien que le sobre diez estrellas, amigos Aparte de Martínez Digo, pues Si pueden Si no, no es de la fuerza, Verden Si no, no es de la fuerza Si no, voy yo como Beli Berenice A matarme de usted Esta gente lo haría a ustedes todos los días Estoy avanzando Hola, Mod ¿Cómo estás, Mod? ¿Cómo estás, Mod? Oh, gente frente, gente frente, gente frente Gente frente Me voy para allá ¿Cuántos son? Uno Vi uno Vi uno, vi uno Se está yendo No lo veo Se está yendo por acá No, 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 no Se está yendo por arriba Contra-exploremos por aquí Scaneando el área de la luz Arriba Arriba ¿Salto? No, que salto Salto, salto Ah, sí, sí, salto, sí, salto Va, va Va, que va Estoy recibiendo daños Odin me dio clarividencia Recargando Cayo gente Oh, sí, ya vi Ya vi que estamos cargando Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bienvenidos, buenas tardes Cinco arreglaciones, amigos Para las sesenta Y que Facebook no les cobra nada, amigos Mi definitiva está lista, colegas Y regalándome una linda y bonita reacción, amigos Es gratis, es gratis Qué estrés, la verdad Qué estrés ¿Sabes qué? Siento que son los arendas que traigo Que me están estorbando con Con los audífonos Llega por la espalda Eso es lo que no me está dejando ser Ah, ya siento una oreja bien No, no, entonces no lo puedo recoger todavía Oye, muchas gracias, Martínez Por todas las decisiones que mandaste hoy Ahora sí tengo más esperanza De que la meta del día se llene Si se llena la meta Hacemos una hora más, amigos Tres horas de mi época Si se llena la mitad Hacemos media hora más Sí, 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 sí Qué ofertón Todas las ofertas con Belly Gs Sí, síganlas, síganlas Otra vez creí que tu luz era abierta Para eso me la pongo Para que crean que tengo el escotaxo A todo lo que da Para que se vayan con la pinta ¿Dónde vine a meterme? Estoy recibiendo daños por aquí No, 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 no puedo No puedo Puedo recogerlo, José Estaba afuera Mi Varner estaba afuera No estaba adentro Estabas adentro de la casa No, estaba afuera Juan David Escobar Muchas gracias por ese like, amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Yo moría fuera de la casa Pero bueno Siempre es normal que mis compras No me revivan, la verdad Un dron médico Por si lo necesitáis Pero bueno Pero bueno Amigos, cinco reacciones Para la seseta Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada, amigos Y que me ayudan muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Hola, Raúl, Texas ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Me entrazando Yo esperando aquí ¿Cómo estás, Raúl? Ay, Martín Mira, sabes que estoy emocionada Te voy a decir por qué Porque Facebook me pide 250 espectadores recorrentes Por semana Y te hago una lectura Y te hago una lectura Por semana Para activar los colaboradores Quiere decir que en una semana Tengo que conseguir 250 personas Que vean mi directo recurrentemente Es decir, que las personas que vengan al directo de hoy Vengan el día de mañana Vengan el día de pasado Y así para que Facebook me las cuente Cómo que sean recurrentes en mi stream Del domingo Del domingo que empieza la semana Del domingo que empieza la semana Al día de ayer Que fue miércoles Que bajó 171 personas recurrentes Falta el día de hoy A ver cuántos me aplica Así que yo les pido Por favor Que si no siguen la página Sigan la página, amigos Quédense todos Tres minutos al directo Nada más Si no se pueden quedar Tanto tiempo Pero apóyenme con eso De verdad Me emociona muchísimo Que ahora en esta semana Estoy más cerca de poder conseguirlo Y tengo hasta el sábado Que termina la semana Para poder lograr esos 250 espectadores El domingo voy a saber Si se logró O no se logró Yo espero que sí Espero que se logre Si se logra Vamos a quedar acá Hasta la ventana No sé qué va a pasar Me puede dar algo No sé Ya entre dos minutos Ya me voy No, vos, tú no Sí, Dana vino hace ratito Aquí estaba Aquí estaba Hola, mi amor Hola, Orlando ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Buenas noches Te voy a estorbar Para que no lo hagas Pero sí Ojalá que sí se logre Ojalá Y está bien Está bien Para que este fin de semana Ponga una meta más grande Ponga 10.000 estrellas Para ver si se logra Este fin de semana Ya que este fin de semana El sábado Es un día Primordial Muy importante Muy, muy importante Quiero Quiero hacer Hasta tres directos El sábado Dos streams Y un live No sé Quizás acompañándome A preparar De comer De cenar Arreglándome No sé No sé Eso es lo que estoy pensando Todavía Pero el sábado Sí quiero hacer Varios, varios Varios directos Este Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Los cito por favor Que ganemos esta partida Que no nos maten Que no sean puntos negativos ¿Cómo están? Bienvenido Hablan Speaking Spanish Or speaking English Amigos Dos reacciones para la 60 Recuerden que Estiratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Me ayuda muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una herida Inmunitarización ¿Qué? Que la lengua Se se traba Se me lengua La traba Un poco Sí Un poquitín Un poquitín Nomás Un poquitín Un poquitín Un poquitín Un poquitín Casi Te lo llevas Yo sí me lo llevo Yo me lo llevo Adelante Conquistaremos La victoria Un trabato Bien, perdón Muchas gracias Por ese like Amigos Bienvenido No, Chon Tú no No, Chon Claro que no Obviamente Si pueden acompañarme Todo el directo Yo encantada De la vida Que puedan estar aquí Las dos horas Acompañándome No me siento solita No me siento solita Yo feliz de la vida Tenerlos todas las dos El tiempo de directo Aquí conmigo Chon Me ofendes Chon Me ofendes Chon ¿Cómo crees? Hombre 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 Te pasas Chon Te pasas Una reacción Amigos Para las 60 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Ayúdenme Hoy por mi manera Por ustedes Ayúdenme 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 Alguien que le sobre 10 estrellas Amigos Para ver si podemos Activar una fiesta De estrellas Ahorita que el Martínez Manda estrellitas Ándenle Ándenle Ahí me gustan Mucho de esas Que casi no se ven Por este directo Aquí son estrellas fugaces Porque casi no se ven Tengo un montón de Turn ¿No? Muchas gracias Martínez Muchas, 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 muchas gracias Muchas gracias Martínez no es mi amigo Martínez es mi hermano Martínez es mi brother, Martínez es mi confin Martínez es todo Martínez Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Martínez por el apoyo Te lo agradezco muchísimo Muchísimo, bro Nunca me olvides, te cuento Betos, no aquí Muchas gracias por este like, amigo, bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Miguel Ángel Turrit Muchas gracias por este like, bienvenido Ay, ¿cómo que no me sigues? ¿Cómo que no me sigues? ¿Cómo que no me sigues? Suéltame, Betos Me estás lastimando Me estás lastimando ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué me dañas? Muchas gracias Martínez Yo quiero Marushan Amigos, 5 reacciones Para las 70 Recuerden que es gratis Que Facebook no les cobra nada Amigos Y a mí me ayuda muchísimo Contratiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Es gratis Es gratis, amigos Es gratis Convénceme de seguirte Y así hacemos colaboración juntos Ay Bueno, bueno A ver, Betos Yo no puedo convencerte Vencerte de seguirme Porque sería una obligación Hacia tu parte No, eso te tiene que nacer a ti Si tú gustas seguirme Adelante Si no, pues no Está bien No te preocupes Pero yo no puedo obligar a alguien A seguirme Si me va a seguir Y no me va a venir a ver La verdad Ese ya es decisión De cada quien ¡Mars! Muchas gracias por tu Me encanta Bienvenida, amiga ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas noches Saludos, corazón Saluditos ¿Por qué no habías venido Al directo de la mañana? No viniste Se te extrañó por acá A ver, cuéntame Trabajas Te ocupas Facebook no te notificó Porque esto suele pasar Muchísimo en este directo A ver Y de mí también ¿De ti también qué, Dieguito? ¿De ti también qué? ¿De ti también qué, Dieguito? Llega, te llega un pelot Te llega uno Te llega uno justo de afuera Tenemos compañía Y no han venido A vender gallinas ¡Me disparan! Derribé a uno Pero yo sí estaba Ay, tú también eres otro Aunque seas codo Y miserable contigo Yo también te quiero mucho a ti ¡Uno más al bote! Ya, gracias Ya, que voy a andar muy sentimental Amigos, sin corrección Es para las 70 Recuerden que es gratis Así que Facebook No les cobra nada Amigos Y me ayudan muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda Y bonita reacción Atención Muchas gracias Anillo y movimiento Muchas gracias Reclamando Tenemos que correr Hasta el siguiente anillo Vamos Se ha lanzado El tanto de supervivencia El tanto de supervivencia El tanto de supervivencia Yo quiero un saludo Sopita Maruchan Ojo Ah, mira Eso pasó Que no recibí la notificación Perdón No la active Pero ya lo active Ah, muchas gracias Mar, muchas gracias Sí Yo, mira Yo de ti Yo no me olvido Ya nunca jamás Aquí hay una culata Yo me voy a acordar de ti Y te voy a decir A ver, Mar ¿Por qué no insistes? ¿Ya no me quieres? ¿O qué? Ya no quieres que yo sea tu amiga Aquí hay una seringa Pero está bien Te perdono Muchas gracias Betos Monkey Y por esas 10 estrellitas Muchas gracias Por esas 10 estrellitas Es la primera vez que mandas estrellas Eso se agradece muchísimo Pero yo no te puedo obligar a seguirme Si no quieres seguirme Adelante Aquí eres Muy bien recibido Abajo, abajo Tengo un pelotón acá Aquí hay un cargador de energía No manches Si oye Ah, el otro aquí Voy así ustedes Voy así ustedes Voy así ustedes Voy así ustedes Si ustedes Cuidado por qué ríos Ustedes que arriesgaron Vamos Vamos Escaneando el área A la bestia ¿De dónde te derribaron? No, me están tirando Me están tirando Me están tirando Ay, no manches Ya Suéltame Me lastimas Ya no me voy a llevar al cuervo No, no estoy No la estoy armándome en el cuervo ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tiró el virage César Sánchez Muchas gracias por este like Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Mame Menos 38 No quiero darle Ya no le quiero dar Amigos Ya no le quiero dar No quiero ver No quiero ver La verdad Mala secundaria No quiero ver No quiero ver Yo les dije que paramos Estar las secundarias De hace rato Pero No quiero ver No quiero ver No quiero ver Sí, 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 sí Quiero llegar a maestro Aunque sea con KD de 0.90 Pero más Sí, 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 sí Me voy a llevar Me voy a llevar al cuervo No sé Siento que no la estoy armando ahorita con el cuervo Dale listo, José Dale listo Amigos 5 reacciones para las 70 Recuerden que es gratis Y que Facebook Y que Facebook no les cobra nada Amigos Facebook no les cobra nada Y me ayuda muchísimo compartiendo el directo Dejando su like Y dejando su follow En la página, amigos Es gratis Es gratis Por eso no les cobra nada Me mandó Mensaje de un güey Que es maestro Que ya fue predador aquí en segunda Dice Invita Soy bot XD Y yo Sí, qué bot Amigos 5 reacciones para las 70 Recuerden que es gratis Sopita Ahorita en 5 minutos Compárteme de nuevo En todos los grupos De nuevo Otra vez Vamos a llenar Vamos a llenar Todos los grupos De Belly G Amigos Que a fuerza la gente Tenga que entrar al directo Pues Que digan A ver esta vieja Que tanto comparten ¿Quién es? Aquí sí que Sopita Ahorita Ahorita me volvés a compartir El directo Sopita Ahorita volvés a compartir El directo Y los que no han compartido El directo amigos Compártanlo Ya me voy Que tengo que reparar Mi stream Yo solo contorreo Con la banda Suerte Tu stream Pasa en anchillo Te dejo mi follow Bye Nos vemos Aquí igual está lloviendo Por eso les digo Amigos Si se corta el directo Acá estaba tranquilito Y acaba de meterse Un aire Y sorprender Si se corta el directo Y ya saben por qué No sé Así llegarme A la loca Llevarme Vamos a llevarnos Al miraj Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches No dejó tu like Bienvenido 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 Amigos Sin correcciones Para las 70 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Hola Aitana Hola Aitana ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas noches Hablas Aitana Buenas noches A ver si tú sí me vas a contestar Los buenas noches Hola Javier Horacio ¿Cómo estás? Bienvenido No has dejado tu like ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno Nomás te digo Nomás te digo Nomás te digo Comunica Comunica mi mamá Que se salió al mar un poco Ojo Me iré a bañar Dejaré que esté conectado Para estarte escuchando Claro Marza Aquí somos como una estación de radio No voy a dejar like Porque no quieres jugar conmigo Ay Bayron ¿Cómo eres así? Esta vez Yo no puedo obligar De dejar un like La verdad Javier Horacio Muchas gracias por este Y me encanta amigo Bienvenido 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 Yo no puedo obligar Los amigos Les tienen que nacer ustedes Yo nada más les recuerdo Hola Aitana ¿Cómo estás? Bienvenida Me da gusto Que comentes Porque eres alguien Que no comenta Aitana Dejas tu like Pero no comenta Sepárense 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 Bienvenida Bienvenida Espero verte más activa En el directo Aitana Hola César Gente y son diamantes Son diamantes Jesús Diamantes y maestros Jesús Ronda 1 Empieza la cuenta Atrás del anillo Luchando Este mal es que se atentó a uno Acabé con un enemigo Veli, llégale Si está más cerca Por favor Ay, se fueron en la nave En la nave Este En el globo Luchando Me están disparando Contacto con amenaza Le quité la vida A un enemigo Derroté a todo el pelotón ¿Qué? ¿Qué me moría? Odín me dio clarividencia Aquí veo un cargador de franco tirador Empecé a poner bien fue el aire por acá Te engañé Tengo a uno aquí Y empezó a llover Y el vino a... Los hombres golpean dos veces Venga, tontito ¿Dónde vas, compa? ¿Dónde vas, compa? ¿Dónde vas? Oh, tengo gente Te engañé Disparando Te engañé Ya, Sopita Puedes hacer lo tuyo, Sopita Justo ahora ¡Jonathan, Alexis! Muchas gracias por ser ahí, amigo Bienvenido de nuevo Me da muchísimo gusto Tener esta aquí de vuelta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, está dentro de la casa Segunda planta Ya salió Está bien tocadote Está bien tocadote El compa Oscurito Reyes Muchas gracias por ser ahí Que amigo bienvenido Luis Ahumada Muchas gracias por ser ahí Que amigo bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, preciosa Dona Crack Muchas gracias, Jonathan Se hace lo que se puede La verdad Una Crack Pues no, verdad Pero Mi definitiva está lista Pero ¿Qué te puedo decir? Se hace lo que se puede Aquí hay un botiquín Pero muchas gracias Este Oscurito Reyes Por eso me divierte Bienvenido 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 Dos reacciones para la 70 Recuerden que es gratis Que Facebook No nos cobra nada Márquez Yasmín Muchas gracias por ser ahí Amiga, bienvenida Hola, el 3 ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Noches Aquí hay una batería Para desculpar Qué milagro que vienes Qué milagro que vienes por acá Bienvenido Hola, Oscurito ¿Cómo estás? Oscurito Bienvenido Buenas tardes Noches ¿Cómo te va? ¿Cómo dice? ¿Cómo te trata la vida? Buenas noches El 3 Carmona Muchas gracias Por compartir el stream Definitiva Punto Muchas gracias Por compartir el stream A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si encuentro las balas Dago Flores Muchas gracias Por compartir el directo Muchas gracias A todos los que están compartiendo Amigos Se los agradezco muchísimo Muchísimo Se ha lanzado Un duplicador Reagrupaos Vamos Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Muchas gracias Se los agradezco muchísimo Muchas gracias Por sus likes Por quedarse Soy nuevo Aquí los nuevos Mandan 500 estrellas Oscurito No me digas Que eres nuevo Porque entonces Debes dinero Juan José Hernández Muchas gracias Por este like Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás hoy? Mi amigo ¿Cómo estás? Muchas gracias Por tu like Chica grita Para el lobby Ay sopito Muchas gracias De hacer tres Por esas 50 estrellitas Lo bueno Que ya no soy nuevo Pero tú debes Todavía Ya mandaste 100 Creo No, ya mandas No sé cuántas Mandaste Pero ya Ya abonaste Ya abonaste Ya por ejemplo Yo ahorita Ya no te voy a exigir La verdad Enrique Vega Muchas gracias Por este like Amigos 5 reacciones Para las 80 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Y que me ayudan Muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda Y bonita reacción Amigos Es gratis Es gratis Es gratis Chica grita Palave Hola Ven Guerrera ¿Cómo estás? Bienvenido 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 ¿Para dónde van amigos? Yo estoy subiendo Yo estoy subiendo Yo estoy subiendo Estoy subiendo para acá No sé si se puede Soy bueno Soy bueno Este Ven Herrera Muchas gracias Por compartir el directo Jonas Honore Muchas gracias Por este like Amigo Bienvenido Lobo Muchas gracias Por este like Lobo ¿Cómo estás? Bienvenido Venganse conmigo ¿Cómo estás? Estamos muy separados Reagrupaos Vamos Muchas gracias Lobo Muchas gracias Buenas noches Enrique Buenas noches Buenas noches Yo quiero jugar ¿Se puede o no? Síguenos Se va a comer la zona Ahorita Ahorita no se puede Estoy intentando llegar a maestro Estoy intentando llegar a maestro Angelito Nada más dame chance Ya llegué a maestro en primera persona Y ahora más me queda la tercera Hola Jonas ¿Cómo estás? Bienvenido Yo creo que ya A la gente se le fue al internet Ah no Ahí está Y ahora está Montes Muchas gracias por este like Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Amigos Dos reacciones para las 80 Recuerden que es gratis Es que Facebook No les cobra nada Amigos Se hizo como Se hizo como un tornado En el mar Jesús de Veracruz Saludos Muchas gracias Muchas gracias Te lo agradezco Mucho 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 Ah no Muchas gracias Ay saluditos Muchas gracias Ya diciendo por esas 10 estrellas Ando loca Ando loca Discúlpame Disculpa Acá hay gente 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 Están matando Tier party Tier party El enemigo está muy cerca Ya echaba de menos Un buen combate Disparando Oye chicos Estamos muy separados Definitiva Punto Ya los vi curándose Ya no venga Ya no venga El octavo No sé dónde se fue Abriendo fuego Que pelotazo Oh por atrás Me llegaron por atrás Aquí está el octavo Nos dio la vuelta Hola Ale Rodrigo Como estás Bienvenido Muchas gracias Por ese Por ese Por ese Viene otro Viene otro Viene otro Ay no puedo creerlo Amigos Volve tarde Pero volví Juguemos Ahorita no puedo jugar Contigo Ale Ando subiendo A maestro Ando subiendo A maestro Dame chance Ya casi llego Diamante 1 Ya casi llego Diamante 1 Ya casi llego Ya casi vuelo Al maestro Ya casi vuelo Hola César Galván ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Buenas noches Oscurito Reyes Muchísimas gracias Por compartir el directo Te lo agradezco Muchísimo amigos Bienvenidos a todos Los que andan ahí En el directo Amigos Faltan 5 reacciones Para las 90 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Y que a mí me ayudan Muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita reacción Pero ¿Por qué te burlas De mí en César? ¿Por qué te burlas De mí? Ya maestro Ya somos Mira, mira, mira Ya en maestro Ya maestro Ya en primera persona Ya somos maestro ¿Por qué te burlas De mí? ¿Por qué te burlas De mí? Muchas gracias De puros depredadores Este, dale listo Josué, dale listo Estoy viendo 5 reacciones Amigos Para las 90 Recuerden que es Trata Así que Facebook No les cobra nada Amigos Y que me ayudan Muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita Reacción Amigos Me ayudan mucho Me ayudan mucho Me ayudan mucho Hoy por mi mañana Por ustedes Faltan 80 estrellas Para las 2000 estrellas El día de hoy Amigos ¿A alguien no les sobran 80 estrellas? ¿Cómo así fue El parcero? Pero mañana Mañana vamos a hacer Varios directos Mañana vamos a hacer Varios directos Mañana sí va a haber Chance de jugar Mañana Mañana sí va a haber Chance de jugar No sé si Si mañana Este Vamos a empezar Como a las 3 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche Más o menos 10 de la noche A ver hasta qué hora Aguantamos Va a ser uno larguísimo Va a ser uno largo O dos directos De diferentes horas Pero creo que uno largo Sería lo más conveniente ¿Por qué sacaste clip? ¿Por qué sacaste clip? Amigos 5 reacciones Para las 90 Recuerden que Facebook no les cobra nada Amigos Me ayudan muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda reacción Si no quieren compartir Solamente Solamente Yo te daré las darías Pero es que eso No sé por qué No sé por qué Bailé las estrellas Que yo sé que son Arriba del 100 Y te dije 10 Así Así la costumbre De que me manden estrellas Este Te lo agradezco Ya nos mataron Ya nos mataron ¿Por qué? Y yo todavía ¿Por qué? Lo que dice Voy por un mazo de agua Pero yo te lo agradezco muchísimo Ay no 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 Te lo agradezco muchísimo 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 Según mis cálculos Aquí faltan 80 estrellas Para las 2000 Esta meta está acumulada Con la de ayer Porque ayer Nos mandaron estrellas Vamos vamos Hombre no sé No sé ni dónde caer Me voy a aventar A Bunker ¿Por qué? Acá Damos unas tocadas Ahí Y que andas tocando tú Ah no es cierto Qué bueno Cesar Muchas gracias Por haber pasado por aquí Por dejarte el like Y todo eso Muchas gracias Por el apoyo La verdad Te agradezco muchísimo Te agradezco Más rápido O sea Entré Al que no tenía Ni un sola Ni una sola arma O sea Se quedó parado Aprovecha Para lootear Fue por un vaso de agua Fue por un vaso de agua Por eso Amigo no vas a estar hablando Ronda 1 Empieza la cuenta Hasta el planillo ¡Cállese! Ya estamos en el planillo Creo que daré unas vueltas Comienzo a la madre Que jodí Pues aún nada Compa Aún nada Aún nada Aún no pasa nada Pura escopeta Pura cosa fea Pura cosa fea Tengo yo aquí La verdad ¿Qué es esto? Esto no es de Dios La verdad Esto no es de Dios Otro arma Recargando Recargando Mi definición Mi definición Esta lista Aquí está Esta sí me gusta Esta sí me gusta Esta sí me agrada Está regulada La tierra y un jabón 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 Olvida esto La cara sacando la lengua Y guiñando un ojo Ay muchas gracias Muchas gracias Ben Herrera Muchas gracias Te lo agradezco muchísimo La tierra y un visor de amenazas Corto a café Muchas gracias Pero esos 80 Te lo agradezco Estamos agradecidos Estamos agradecidos Muchas gracias Muchas gracias John Herrera Muchas gracias Por ese like Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Ya cenaron amigos? Esta es pregunta general ¿Ya cenaron? No Todavía van a cenar Recargando ¿Qué? ¿Qué dijo? No nos dejas cenar Muy difícil Pagar los 5 Ya Amigos 5 reacciones Para las 90 Recuerden que es gratis Así que Facebook No les cobra nada amigos Así que me dan muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda Y bonita reacción John Herrera Muchas gracias Por ese like amigo Bienvenido 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 Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Ay unas flautas Con mucha verdura Iba de esta casa Y un DMR Lombo Qué rico Yo todavía no sé Yo todavía no sé Pero qué rico Unas flautas Se me antojan Unas enchiladas de mole La verdad No se escucha Como eres man Como eres bien malo Conmigo No tiene esta casa Como eres bien malo Conmigo Nomás fue una vez Nomás fue una vez No me sigas juzgando Un error lo comete cualquiera Muchas gracias Max Muchas gracias Cuando llegue mi esposa Voy a cenar ¿Y qué te van a preparar? ¿Qué te van a preparar? Pa' ver qué invento yo Pa' cenar ahorita Pa' ver qué hago yo De cenar ahorita amigos Yo no sé qué cenar A la bestia Voy 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 Si ponen tu Ponen tu Desplegada No te dejección ¿Cuántos son? Amigos Sin correcciones Para las duventa Recuerden que es gratis Que Facebook No les corre nada Amigos Se lanzaron Lanzando supervivencia Llega un parque de supervivencia Llega un parque de supervivencia No hay pero no sean los dioses Ahí vienen 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 Se aventó uno Se aventó un montón Viene viene Me están disparando Me están disparando Que lucha solo Muere rápido El último de ese Pero con enemigo es Viene más gente atrás ¿Por dónde? Yo no veo Dispararon 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 Pon tu ojo Josué Pon tu ojo Acá Ahí están Ahí están Ahí están En el DC Ahí están En el bunker Hay un holograma Ahí en el bunker Oh sí Ya vi Hay gente atrás Hay gente atrás Hay gente atrás Me están hiriendo Te engañé Me están disparando Necesito un poco de ayuda Colegas Llegaron los dos No, cofé Hola, Saber García Un sushi Yo comí sushi Yo comí comida china Justito antes de llegar de directo Vengo de la comida china Saber García Muchas gracias Para el que laiga Amigo, bienvenido Amigos 5 reacciones para las 90 Recuerden que No les cobra nada Amigos Que han ido Muchísimo compartiendo En directo Y regalándome Una linda y bonita reacción Todas me lootearon Todas nos lootearon A Josué y a mí Nos violaron Ay, me siento acostada Ahí van saliendo Los compas Pero apúntele bien Luego en las aplicaciones De comida Las ponen Los sushis en oferta Sopita Deberías de checarlo Este, yo guerrera Muchas gracias Por compartir el directo Amigo, te lo agradezco Muchísimo Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Y hay una baliza De reaparición Muchas, muchas Gracias Muchas, muchas Muchas gracias ¡Córrele, compa! ¡Córrele, compa! Cinco reacciones, amigos, para las noventa. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada. Se den unos taquitos, ven. A mi nombre. Miren cómo se me toca unos taquitos de asada. Unos taquitos de trepita con bistec. Así con su salsita, limoncito, cebollita, cilantro que te apeste la boca. Agarrarlo, vi la tortilla bien mojadita de aceite. Que al morderlo así todo, le soples porque esté caliente. Y al morderlo, ¡ay! Te haga crunchy la tortillita, bien caliente, doble tortilla. ¡Hurra todo el aceite! Que te escurra limón por el otro lado del taco, que le hagas así. Que ya te chupes la mano porque te cayó la grasita en la mano. ¡Ay, no! ¡Qué delicioso! Acompañado de una Coca-Cola. Ya después con una Coca-Cola bien fría de vidrio. Con hielo para que dé más sabor. Y después en el baño me cuentan. ¡Ay, no, 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 no! ¡Cuánto más, Eduardo Caldera! Muchísimas gracias a ambos amigos por sus likes. Bienvenidos. Se me tocan mucho unas enchiladas con un chingo de casi... Cebolla. Ya me gustan las cebollas. Pero no la como sola, verdad. Subidón de adrenalina. Pero... Ay, me loco para agarrar. ¡Córrele, córrele, córrele! Toma, busco una pinche mira larga. Nada. Aquí hay un submusil bolt. ¡Ay, se me hizo mucha agua la boca! ¡Muchas gracias, Reyes, por activar tu Notify! ¡No sabes el gran parote que me hacen! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! Aquí hay munición pesta. Aquí hay una speed thunder. ¡Ay, yo sí quiero todo eso! Yo sí quiero todo eso. Es que yo voy a... Todo eso está... Todo eso está aquí arriba de este... De esta casa. Abajo, abajo. En la cápsula, en la cápsula. ¡Necesito armas! Ah, ya, hay una voz dentro de la puerta, ya. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Marcando los alrededores. Amigos, cuatro reacciones para las doventa. Recuerden que Facebook no les cobra nada, amigos. Y me da muchísimo. Compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción, amigos. Solo cuatro reacciones. Cuatro reacciones para las doventa. ¡Centros, colegas! Este no es de los nuestros. Papá, estás rotísimo, papá. ¡Ay, sí se me hizo la agua la boca con los tacos! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Más rápido, más, más! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos! Se están dando todavía. Tenemos compañía. Y no han venido a vender gallinas. ¡Me disparan! Me pusieron un té, me pusieron un té. ¡Hola, aquí el frondoso! ¿Cómo están? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Me pusieron un té, me pusieron un té. Cuidado, cuidado, cuidado. No, ya vienen aquí conmigo. Me agarraron aquí en el camino. ¡No, se me están disparando! ¡Ay, Dios mío! Vámonos a zona, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Deje de por la belly! ¡No, qué asco, la verdad! ¡Qué asco! ¡Muchas gracias, Gui! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Muchas gracias por esa compartida! ¡Te falta dejar tu like, cuercos! ¿Cómo has estado? ¡Qué milagro! ¡No, no podemos ir! Tus amigos son pro. La verdad, sí, son muy propensos a dejarme sola. Sí, son muy pro. Muy propensos a dejarme sola. ¡Ya está la muerte también, carnalito! ¡Hola, aquí era, Mucio! ¡Muchas gracias por haber regresado! ¡Muchas gracias por ese like, amigo mío! ¡Ya tengo puntos negativos! ¡Ya estoy de regreso, Cosi! ¡Eso, mona! ¡Qué arriba! ¡Qué bueno! Este, ya volví, dijo el Juan de Dios, pastoja. Porque aquí fue donde nos puso la vida, la verdad. Lo bueno que aquí no jugamos por puntos. No me tengo por qué enojar, la verdad. Confirmo, es que sí, para eso sí son buenísimos. Amigos, tres reacciones para las 90. Recuerden que es 3, es que no les cobra nada, amigos. Así que a mí me ayudan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción, amigos. Ahí, dentro hay cosas, ¿eh? Ahí ya se están peleando unos a los otros. ¡Oh, te pides! ¡Hola, Brian! Muchas gracias por ese like, amigos. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si tú sí me vas a contestar ahí buenas noches. Ya que a Hera Buster no me contestó buenas noches y nadie me ha contestado buenas noches. Bueno, la Mar sí me contestó. Echando los rindos. Se ha lanzado un duplicador. La banda no tenía los carros del año. Claro que sí. Bueno, más o menos, más o menos, depende. Atentos, colegas. Este no es de los nuestros. Recargando. En el norteño entran los chicanes de Tijuana. Porque no me gustan. Los chicanes de Norte. Esta no me gustan. Buenas noches. Y quita hermosa. O sea, son pocas las personas que me contestan el Buenas Noches. No, no, no. Ah, dijiste buenas noches. Sí, qué buenas noches. Sí, qué buenas noches. Claro que sí, ven. Claro que sí. A todos les he dicho buenas noches. ¡Istrael de la torre! Muchas gracias por seguir la página, amigo. Bienvenido a esta pequeña y muy bonita comunidad. No más hace falta dejar tu like, puerco. ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste este directo? 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 la compañía y no han venido a vender gallinas 1 amigos dos reacciones para las 90 recuerden que es gratis que facebook no les cobra nada amigos yo soy de tabasco pero vivo en durango mexico soy de extremo extremo soy como una especie de nómada mexicano la verdad pero feliz soy feliz vamos vamos tú de dónde eres ven tú de dónde eres a tu izquierda a tu derecha ronda 4 empieza la cuenta atrás del anillo estamos por un rango por lo corre por el mejor por el mejor por el mejor por el mejor amigos dos reacciones para las 90 recuerden dejar un like y una compartida es gratis amigos solo dos reacciones para las 90 ¡Eres Jarucho! ¡Eres Jarucho! ¡Somos paisanos, entonces! ¡Vienes en Estados Unidos! ¡Ay, mira, bendita! ¿Qué me vas a regalar de allá del gabacho? Que allá todo sale más barato. Allá todo sale más barato que aquí en México. Me dieron una patada. Solo queda un minuto, yo estoy ahí mismo. Cerca, tan cerca. Definitiva a punto. Neira, que mi papá es de Veracruz. Bueno, es de Calafa, Veracruz. Entonces yo iba mucho para allá, la verdad. Cuando hacían las reuniones familiares, íbamos mucho para allá. Lo que tú quieras, pero es mentira que sale más barato. ¡Bueno! 30 segundos hasta que se cierre el anillo. Bueno, más barato si vives allá, porque, por ejemplo, hay cosas, y ya me he fijado que hay cosas que aquí en México son más caras que allá. Pero yo supongo que es por lo del envío, porque... pues si mandas algo ya de allá para México, pues creo que te viene resultando lo que... 10 segundos hasta que se cierre el anillo. Estuve más o menos investigando, porque sí hay una cosa que quiero de día de... que aquí está bien caro, la verdad. Atención, anillo y movimiento. Este, baby, te dejo por el día de hoy y que tengas una excelente noche. Muchas gracias, Sopita. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por el apoyo, de verdad, mañana. Nada más te voy a seguir molestando mañana y el sábado, Sopita. Ya de ahí, ya si tú gustas seguirme apoyando esta vez, pero por mientras... Nada más estos dos días te voy a seguir... Mañana y el sábado te voy a seguir molestando a la una y a las siete para que me compartas, Sopita. A ver qué se puede hacer, la verdad. Ya de ahí ya te dejo libre. Ya de ahí ya te dejo libre. O igual no sé cómo se maneje, ven, los envíos de allá para acá. O sea, bueno, nunca me han mandado nada de los Estados Unidos, la verdad. No sé qué tan caro salga, ni mucho. Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. La sigue campeando bien, mi compa, eh. La sigue campeando bien, mi compa. ¡Pachis Rivera! Muchas gracias por este like, amigo. Te pasé el YouTube de canal cuando tengas chance. Ok, 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 yo lo revisto. ¡Pachis! Muchas gracias por este like, amigo. Bienvenido. ¿Pero dónde me lo pasaste? Por la página. Porque es por la única manera por lo que yo lo pueda ver. Te contesta el bot, pero ese yo te respondo terminando directo. No, chingas. No, te caíste. No, te caíste. No, ya voy. Están disparando. Ok, entonces, sí, Cesar. Yo lo checo, yo lo checo, yo lo checo. Ya te voy a dejar mis comentarios para allá. Seguíste estúpido. ¿Qué hiciste estúpido? Madre de Dios. Ya vas a entrar. Me alentaron, me alentaron, me alentaron, me alentaron, me alentaron. Tengo una atrás. ¿Me alentaron? ¡Qué de esa! ¡Qué asco de ulti! ¡Vaya! ¿Dónde vas, pendejo? Cierto, señora. Creo que es muy caro lo de los hendios. Todo depende del tamaño. ¡Mándame mensaje a la página, ven! A ver, quiero que me asesores contando. Mándame mensaje a la página. Vamos a chisñar por ahí. Amigos, una reacción más para los noventa. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y que me ayudan muchísimo compartiendo. Es directo y regalándome una linda y bonita reacción, amigos. Es gratis, es gratis. Ya llegamos al llamado. ¡A puras caídas! Yo estoy caliente, wey. O sea, a puras caídas, pero he llegado. Ya llegamos. Ah, no, todavía no llegamos, todavía no llegamos. Ay, Dios mío, me la está haciendo de emoción. ¿Qué tal le va con cinco puntos? Muchas gracias. Todavía me falta, no puede ser. Qué asco. Denle listo. Lo le mande mensaje, luego no contesta. Lo tuyo ya lo vi, Ana. Lo tuyo ya lo vi, ya. Ya, ya, ya. Eso ya lo vi. Lo que sí es que respóndeme... Bueno, a ver, te lo digo por acá. Este, vamos, vámonos. Amigos, una reacción para las 90. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y que me ayudan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción, amigos. Es gratis, es gratis, es gratis. Ay. ¡No explugas! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Qué milagro, Luis! Ya tenía tiempo que no venías por estos rumbos. ¡Bienvenido! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Amigos, cinco reacciones para las 100. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada. Sin vida. Conozco todos los caminos. Todos llevan el mismo lugar. Y regalándome una linda y bonita reacción. Es gratis, es gratis. Ay, ya no sé ni qué llevarme, la verdad. Ya no lo puedo con nada. Vamos, Caleb. Empezamos. Les un recital. Así se stream todos los días. Sí, ven todos los días. Todos los días. Todos los días. A la una de la tarde, hora México. Y a las siete de la noche, hora México. Aquí me encuentras todos los días. Porque yo nací bonita, pero pobre. Nací bonita y hermosa, pero pobre. Entonces sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy todos los días. Ahorita estoy tratando de hacerlos todos los días. Porque estoy intentando activarlos colaborar. A ver si con esta semana lo puedo lograr. Si no lo logro de aquí al domingo, pues ya no. Agarra lo que sea, el cabo siempre pierde. Gracias por ese apoyo, Dana. Se agradece muchísimo. Vamos a buscar aquí en zona azul. Te agradece muchísimo, muchísimo. Amigos, cinco reacciones para la sien. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y me ayuda muchísimo. Ay, amiga, ya el gym ya no sé. Ya ni, oye, ya ni cuando jugaste con Alpox. Así nos mataban, los mataban ustedes, Dios mío. De verdad que sí, la verdad. Vaya, hasta que te dignas aparecer, pinche mira. Se sube busque y busque durante todas las partidas. Ay, viene cayendo gente. Sí, ya bien, ya bien. No tengo armas, solamente una mina. Bueno, ya tengo una massive, pero... Disparando. Recargando. Empieza la puerta. Atrás del anillo. Atrás del anillo. Ya estamos en el anillo. Estamos en el anillo. Creo que daré unas cuentas. Y una puesta. Ahí dentro. Nuestra espera segura. Estoy disparando. Primera sangre. El osis. El espectáculo arranca fuerte. Alguien se ha apuntado la primera sangre. Alguien se ha colado en nuestra fiesta. Se fue la vieja esta. Me cargué esa leyenda. Quedan dos enemigos. Ojalá, 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 ojalá. Hagamos que la siguiente eliminación sea un dueto. Ojalá, ojalá. Ven, ojalá. Que así lleguemos a la mesa de los colaboradores. Disparando. He derivado a un enemigo. Pues eso es la cena de que se celebra es... Bueno, el apoyo de todo. He eliminado a un enemigo. Todavía hay una leyenda. He derivado a un enemigo. Que pague la mensalidad. Los perros. Necesito recargar mis escudos. Oh, está bien cara. Bueno, igual depende de dónde vayas. Hay unas que no están tan cara. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. A ver si tú sí me contestas, Anthony. Las buenas noches. Definitiva punto. Buenas noches, Anthony. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy, mis amigos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus gustos. Como... Buenas noches, Beli. Buenas noches, Beli. Buenas noches, Beli. No moleste, no moleste. No moleste. No moleste. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias. Dando bombo. Ejeción de asiento. Forma de salto. ¡Atoni Ramírez! Muchas gracias por ese... Ay, pibe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, son como 500, 600. Aquí cobraban... Recargando. Bueno, me cobraban 550. 550 la mensualidad. Más rápido. Más, más. Más rápido. Yo no busco de ganas. ¡Ay, por dos! Yo no busco de ganas ir al gym. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Ya somos dos, Beli. Tres. Porque a mí no. No más fumes, la verdad. No más fumes. Ya de ahí ya no. Pues no te... No podía ir en otro horario que no fuera en la mañana. Y era a las 8 o 9 de la mañana y pues no me podía levantar temprano. Me costaba mucho, la verdad. Y pues nada más llegamos un mes. Bueno. Ahí pasó que yo me enfermé. Me enfermé y estuve casi dos meses enferma. Qué casualidad. Yo me enfermé. Me enfermé bien feo. ¡Ay, señor! ¿De qué regamandas? No lo creas. ¡Ay, qué robadota! ¡Qué robadota! ¡PALOBI! Ay, hasta que terminas a gritar PALOBI. Quedan dos leyendas. Si lo había gritado. No, no es cierto. En toda el dirección había gritado PALOBI. Si, si lo había gritado. No te escuché. ¿Eso era diferente? ¿Eso era diferente? Escuchaste, Josué, gritarnos. ¡PALOBI! 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 Josué no habla. Ya estamos en el arimbie. Dice que nada más se... Mi definitiva está lista. Pues mira. Se ha lanzado un pacto de supervivencia. Se ha lanzado un pacto de supervivencia. Se ha lanzado un pacto de supervivencia. Pero cuando me enfermé, como no podía dormir por las noches, me levantaba yo tarde. O no me daban ganas de levantarme. Entonces, nada más me levantaba como a las once, diez, once más o menos. Y... Me quedaba ahí acostada. Exactamente. Luego hacía directo y ya. Pero ya ahorita ya regresamos. Ya regresamos a la normalidad. Ya nos levantamos a las ocho, ocho y media. Me estoy levantando. Ya más activa. Cierto. Ay, ¿cómo no? ¿Tú qué sabes? Creo que sí. Por acá hay gente. Bueno, escucho gente. A lo lejos. ¡Hola, Dilmar! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ah! Sí, sí, sí. Ya están mandando mensajes. Sí, no te preocupes. Cuídate. Muchas gracias por haber estado aquí. La mayor parte de ellos. Vamos a llamar duplicador. Se agradece mucho la... ¿Escuchas disparos? Sí, no, eso fue lo que yo dije. Sí, sí. Están por acá. No es cierto, todavía no te escucho. Están por acá. Sí, ya los vi. Qué Song. ¿Están? No, nada más. ¿Seguro. ¿Están abajo u arriba? Están abajo. aquí abajo la plataforma de la zona están aquí abajo de la zona leyenda felma derribada es gordo está este gordo asqueroso me ha traído el gordo ¡BREEEE! hola Dimar me lo robó leyenda felma alguien ha entrado en nuestra zona segura disparando ahora si me siento poderoso banda con la flat ya tengo como la tenía en la partida que ganamos recargando aquí hay un cerrojo para escopeta aquí hay una batería para escudo mitad de los pelotones eliminados ya tocaba hola Leonardo Aguilera bienvenido buenas noches ¿cómo estás Leo? ¿cómo estás? amigos 5 reacciones para la siguiente recuerden que es gratis y que facebook no les cobra nada amigos y en medio compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción amigos es gratis es gratis a ver vamos a ver definitiva definitiva a punto David y me subiendo uno con los cuatro vale bien aquí hay una amenaza aquí hay una leyenda recarculada la expectación está justicia roto vene disparando están disparando Rota la lifeline Literal rotísima la lifeline ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Esa vela de aguacate! ¡Cállese! ¡La envidia! ¡La envidia! ¡Eso es envidia! ¡Se llama envidia! ¡No se llama otra cosa más que envidia! ¡Aquí hay un Evo escudo! ¡Nivel 3! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! La envidia es muy fea La envidia es muy fea la verdad ¿Pero qué te puedo decir la verdad? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Solo no se dejen llegar por la envidia Exacto, solo no se dejen llevar por el boss Amigos, 5 reacciones para la 100 Recuerden que es gratis que Facebook No les cobra nada, amigos Y que a mí me ayuda muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción, amigos Es gratis, es gratis Podríamos mirar aquí ¡Hola! ¡X cabine! Muchas gracias por este like, amigo ¿Cómo estás? Tenía rato que no te veía que dejaras el like Aquí hay un ferrojo para escopinar Según yo Igual me puedo equivocar Aquí hay un botiquín También la... ¡A Carlos Mauricio Reyes! Muchas gracias por este like, amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Amigos, 5 reacciones para la 100 Recuerden que es gratis Y Facebook no les cobra a nadie Si no, siguen la página Síganla, amigos Síganla Gracias Hoy por mí, mañana por ustedes Gracias Thank you so much Los quiero mucho a todos Gracias Son los más Sigan la página Porque si no en las noches El coco le va a jalar las patas Ándale Si les puede jalar así Muy feo, la verdad Recargando Recargando Si ven este... Balacela de Franco De Francisco Villa Me las marcan Ah, gracias Muy amable, compadre ¿Qué? Mande Hola, William Rivera ¿Cómo estás? Ya no me quieres, William Rivera Ya sé que no me quieres Ya lo sé Tú te vas ¿Cuál? ¿Será que la tome? Es que luego no tengo buena puntería con esa Tengo más puntería con la lombo ¿Cuál te quería dar? Nada Nada, ninguna El Krabber Mejor tú, Josué Mejor tú No la quiero regar No la quiero regar Mejor démelo a mí No, déjanos a nosotros Ajá Déjanos a nosotros Ah, bueno Me matan con el Krabber Que sea de ustedes Los maldigo Ah, no, mentira Acá se están dando Estamos muy separados Reagrupados Vamos Tengo gente acá Tengo gente acá Tengo gente acá Tengo gente acá Ahí vamos, ahí vamos Hola, Carlos Mauricio Muchísimas gracias por compartir el directo Te voy a ayudar con el like Compartir por ser la amiga de la podcast Ay, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El marciano lo admiramos muchísimo Aquí en este momento Yo no lo sé Vamos, vamos Muchas gracias Tengo gente acá Tengo gente acá Tengo gente Están dando contra otro pelotón Ahí vamos Dos Rays se están pegando en sus mandarinas En gajos Ahora está Va a saltar Saltó en la mendiga Ahora hay Están dando duro, gente Se ha lanzado un pack de superviércitos La Rays Genial que es Rays allá arriba Atentos Llega un pack de superviércitos Empieza el espectáculo, Jaleo Vienen volando otro Tengo gente acá Cuidado, mucho cuidado Ya los vi Aquí hay una amenaza Vienen volando estos Se ha lanzado un duplicador Se acerca un duplicador Uy, ya se acabó Ya se apagó Quitate, Josué, muévete de ahí Vamos a hablar con ustedes Uy Nos disparan Puta, se quedó bien Se quedó bien tocado este octágono de acá, eh Allá más Ay, está cruzado Leonardo Muchas gracias por ese like Otro team, otro team Otro team Llegó otro team Amigos, tres reacciones para la sien Recuerden que de ser así que Facebook no les cobra nada Amigos, que han pedido muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda, bonita reacción Bebé, estaba, tengo que ver un partido Como que nos están haciendo quito a las 8.30 Entonces hay que probar Ay, nos vemos, Mar Nos vemos, nos vemos, nos vemos No te preocupes Suerte en tu partido Este, René Muchas gracias por ese like Amigo, bienvenido ¿Cómo estás? También juegas con seguidores Estos dos cuercos asquerosos con los que estoy jugando ahorita son seguidores También juego con ellos Yo juego con todo mundo Por eso fue que bajé de maestro diamante 2 Por jugar con el boss que entró afuera ese día Desgraciado, asqueroso Mario, yo Muchas gracias por ese like, amigo Bienvenido Buenas noches Buenas noches Bien, listo Muchas gracias por tu like Gracias, Mario Muchas gracias Solo más Dice, Bely Poco a poco Pero voy a llegar a maestro Exacto De poquito a poquito Se llena el pocito Así debe de ser Así debe de ser Así debe de ser Vamos de nuevo Hoy me salí tan a la carrera, amigos Que me fui al centro Con una calceta de una y otra de otra Bueno, no sé Creo que la mayoría así somos Es que no encontré el par No me iba a llevar los tenis así, verdad Sin calceta Pero bueno Amigos, no se les había regalarme la linda reacción Y una compartida Recuerden que es gratis Y que Facebook no les cobra nada, amigos Y que me da muchísimo compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción ¡Gashash! ¡Hola, Samuel Ibares! Buenas noches A ver si tú sí me vas a contestar El buenas noches, Samuel Ibares A ver si tú sí me vas a contestar Muchas gracias por ese like Bienvenido ¡Qué rollo! ¡Hola, Mo! De nuevo ¿Cómo te fue con tu llamada? Almorronas en el ojo Almorranas, perdón Leí mal Ay, yo como siempre leyendo mal ¿Por qué se me mueve mucho la mira? ¿Por qué? Creo que traigo activado el esterotopio Amigos No se les olvide regalarme una linda reacción Y una compartida Recuerden que es Hola, si sí que Facebook no les cobra nada Y a mí me ayuda muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Y muchas gracias Ya igual me voy, princesa Debo de trabajar Te voy mañana Muchas buenas vibras para ti Ay, muchas gracias Cuídate mucho Suerte mañana en tu trabajo Yo no tendría Mañana es viernes No te preocupes Buenas noches Gracias por haber pasado Bye Yo me Seguro que aquí encontramos algo Tendríamos que tuviera los fuerzos comerciales Casi, casi No me conté A ver Oh, ya me contestó De hecho, tú también lo puedes Lo puedes hacer, mo De hecho, tú también lo puedes hacer De hecho, tú lo puedes hacer Pero dame chance Es que yo no Yo la verdad no Pero igual hay algo Que no va a cambiar Ni nada Ahorita les voy Porque ahorita Que termine directo Ahorita que termine directo Osvaldo Villegas Muchas gracias Por ese like, amigo Bienvenido Está en el grupo Lo puse en el grupo Pero no sirve de nada Ya les voy a decir Sí, también lo puede hacer Pero no cambié Ahorita les voy a decir Por qué Nomás dame chance Hay algo que no saben ¿Por qué no puedo salir? Aquí hay un cargador pesado Aquí hay un cargador de energía Nivel 3 Aquí hay un cargador pesado Nivel 3 Pero ahí voy Escucha lo que voy a decir Lo que voy a escribir Aquí hay un cargador pesado Nivel 3 Tendréis que ir a mi ritmo Si es que queréis llegar Al siguiente anillo Amigos Una linda reacción Y una compartida Recuerden que es gratis Que Facebook no les cobra nada Amigos El siguiente anillo Queda lejos No para mí Aquí hay un cargador pesado Ampleado Nivel 3 Y regalándome una linda Y bonita reacción Amigos Faltan 5 reacciones Para la 110 Oh, espérame Espérame, gordo Llegenda rival Llegenda rival Llegenda rival Llegenda rival Queda la expectación Está justificada ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Sigue narare Narare El turco Muchas gracias por este Por este like Bienvenido Muchas gracias por Seguir la página También Bienvenido Bienvenido Diego González Muchas gracias por este like Bienvenido Buenas noches Sí, sí, sí Es lo mismo La verdad No cambia nada Sí, ¿ves? Muchas gracias por este like No sé si así se dio O no Pero bienvenido Muchas gracias por seguir La página Bienvenida Esta pequeña Y muy bonita comunidad Bienvenido Oh, viene cayendo Va cayendo gente Va cayendo gente Por allá Está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo Yo acá también tengo uno Otro pelotón Yo también acá tengo uno Yo allá por la tirolina Este está más tocado Que toda su sexo Ustedes Se ha lanzado Un duplicador Llega un duplicador ¡Panale! Allá por la tirolina La mitad de las leyendas Ya no están ¡Noooo! ¿Me puedes curar? Aquí atrás, mira Aquí atrás ¡Noooo! Hice una mamadera mamá Y me mataron Alguien, viene, viene, viene ¡Viene, viene, viene! ¡Están disparando! ¡No! Muchas gracias, Rini No pude decir Estaba a nada de subir A diamante a uno No puede ser Yo igual Todo por 200 estrellas Muchas gracias, René Muchas gracias por esas 200 estrellas Te lo agradezco muchísimo De verdad Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Y va yo también Y va yo también Qué triste, la verdad Qué triste Denle listo Le vas a dar multijugador Y no Ah, sí, ya está Qué asco, la verdad Qué asco Qué feo caso Pero valió la pena Por 200 estrellas Valió la pena, la verdad Muchas gracias Muchas gracias, René Muchas gracias por esas 200 estrellas Te lo agradezco muchísimo F en el chat La verdad No puede ser Quiero llorar Van a ver que mañana Sí voy a llegar a maestro Ya lo van a ver Ya lo van a ver ¡Hola! Mañana ya va a estar Mañana ya va a estar El maestro, gente Mañana voy a estar El maestro Es una predicción ¡JJ! O ¡JJ! Muchas gracias por ese like, amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Jackson Muchas gracias por tu like Bienvenido, amigos 5 reacciones para la 110 Este juego se llama Apex Legends Mobile Así se llama Apex Legends Mobile ¡Venny, dale, listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le había ayudado! ¡Listo! ¿Qué fue el caso de mi empate? Una disculpa Una disculpa Una disculpa Sanates Sanates Buen día ¡Hola, menú! ¿Cómo estás? Bienvenido Buenos días Buenas noches 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 Me llamo Hasta diamante con random. ¿Tamales van a querer tamales, amigos? Yo he subido a cierta diamante, pero diamante 3, más o menos. No, yo hasta diamante 1. No, yo no. Con puro random. En ese entonces nadie jugaba conmigo. Pero, ah, pero ahora. Ah, pero ahora. Ahora, pues. Ahora ya hay motivo para poder jugar. Ando aquí humildemente jugando con un cuadro. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Minion, muchas gracias por tu like. Bienvenido. Buenas noches, Minion. Buenas noches. Buenas noches, Minion. Buenas noches, Minion. Buenas noches, Minion. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo siento, ¿no? No te preocupes, René. No te preocupes. Por quinitas estrellas. Por quinitas estrellas es un pápula. La expectación está justificada. Voy a curarme Pardillo Pardillo Recargando El enemigo puede dejar El enemigo puede dejar El enemigo puede dejar El enemigo puede dejar Jugamos hola Jinder Antes que nada buenas noches Jinder Segunda no has dejado tu like Jinder Que paso ahí Tercera ya va a acabar el directo Tercera ya va a acabar el directo Pardillo Si la verdad que si Recargando Ah caray Por que no te podian matar Por que no La expectacion esta justificada Recargando Recargando Dobles en rescate Jamás Me han derribado Juan Cruz Muchas gracias por este like amigo Bienvenido Bienvenido Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Carlos Carlos Porque si te quieres pasar Para acá Como hizo Y la verdad La verdad si mi no Eso no puede ser Eso no puede ser Cuantos mataste ¿Cuántos mataste doctor? Ay mataste 8 Ay el Josué no mató a uno Ay Josué no mató al Nati Ay Pobinchito Ay le dan listo eh para para otra eh Dale dale pues dale la revancha Ay pochito Pobinchito Mañana es a la una de la tarde Hora México amigos Y a las 7 de la noche Hora México Para que puedan venir a acompañarme Una reaccion amigos Para la 110 Una reaccion para la 110 Belly G deja tu reaccion Belly G Belly G deja tu reaccion Belly G Ay señor Ay señor Ay señor Ay señor Ay señor Amigos no se les sabía regalarme una linda reaccion y una compartida Recuerden que es gratis y que a Facebook no les cobra nada amigos Y me ayudan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reaccione Gracias, gracias Vamonos 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 Si te da gusto porque así aprovechas el asil Ah no, yo no lo decía por ti Recargando Ayer me robaron una y viste tu No, 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 de veras No, 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 estate Yo no tanto No... Ayer me robó Te vas a poner Se me vas a pegar Se ha lanzado un pacto de supervivencia. A la peste, con una patadota me lio. Me robaron al caos, si no, no, no. Se ha lanzado mi mano. Recargando. Indefinitiva, a punto. Ah, que asco este de suño, vaya. Hola, Brian, escabillo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Era una vieja desgraciada, la bestia. Recargando. Muchas gracias. Comencemos con la bestia. Se ha ganado la bestia, está bien. Si, duro. Oh, mi. Esto es una desgraciada. Me tienes harto, me tienes harto. Pendeja. Y vean, men. Buscando, pámpora. Oh, la banquilla de... Oh my god. Ahí estoy, 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 estoy. Oh my godness. Coge la fregada. Ahí está, ahora sí lo bailé. Ahora sí, sí. No, no, me ganó la veli, llevo 4 kills. Oh my godness. Muchas gracias, muchas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco muchísimo. No sabes cuánto te lo agradezco muchísimo. No podemos perder, eh. No podemos perder. Ya ganamos. No. A ver, ¿quién ganó las kills? ¿Quién ganó las kills? Dice 4 kills, 4 kills. No, no, es que veli todo lo roba. La veli todo lo roba. Es que el posué te ganó porque es tu. No, hombre. No puede ser. Qué feo caso, la verdad. Estoy humilde. Pues ya me voy, ya me voy, ahora sí ya me voy. Sí. Eres una pro. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Cuídense, bye. Adiós. Adiós. ¿Cómo me llamo en Apex? Ay, sí, cómo aparezco ahí arriba. Mira. Belly G. FB. Belly G. FB. Así me encuentras, Kevin. Así me encuentras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, perdón, ¿cómo me encuentro? ¿Quién dijo? Chao, bebé. Nos vemos, Diggito. Cuídate mucho. Nos vemos, Brian. Nos vemos, Mod. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Los quiero mucho. René. Muchísimas gracias por esas 400 estrellas que te mandaste al final. Muchas, muchas gracias. Ya mañana jugamos. Tutopene. Mucha gracia. Mucha gracia. Mucha gracia. Mucha gracia. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana, amigos. Cuídense mucho. Que descansen. Provechitos y cenan. Los espero el día de mañana a la 1 de la tarde hora México. Si no, dejan su like. Es muy bien que lo hagan. Y si no compartieron el directo, también compartan los amigos. Es gratis y Facebook no les cobra nada. Nos vemos el día de mañana. Adiós.